Hoy les hablaré del Nazareno. Pero antes les recuerdo suscribirse a nuestro canal, activa la campanita para que reciban las notificaciones y también síguelos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajo. Jesús de Nazaret es uno de los hombres que más profundamente ha influido en la historia de toda la humanidad, por su vida. Como hombre pacífico, alejado de la violencia, una característica bastante común en los años de la dominación del Imperio Romano. Al llegar a los 30 años comienza su vida pública, según la escritura, y es bautizado por Juan el Bautista. En el río Jordán, Juan el Bautista le había enseñado como sucesor, que él reconoció y quiso darle su función en el mundo que era bautizado, aquellos que se convirtían a la fe en Dios. Pero Jesús se negó y quiso que le dejase hacer lo que venía a hacer a este mundo. A los 30 años se estableció en Cafarnaún, donde comenzó a predicar la llegada del reino de Dios. Jesús de Nazaret era un predicador ambulante. Tras sostener una serie de pruebas de aseptismo entre la población que le rodeaba, aumentó su popularidad. También el número de seguidores. Entre estos seguidores fueron apareciendo ciertas personas que destacaban entre los demás y que dejaron todo a un lado para seguir. Eran los 12 hombres que conformaban el núcleo más cercano de Jesús. Eran quienes hoy conocemos como los 12 apóstoles. Jesucristo dedicó gran parte de su juventud a predicar su enseñanza en Dios. Así recorrió numerosos lugares de Palestina. ¿Cómo podía mover tantas masas? Era Jesús de Nazaret. Hablaba y predicaba con parábolas que eran hechas y que llegaban al sentido del ser humano para reflexionar cada uno en su momento. Vosotros sois de abajo. Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados. ¿Pero tú quién eres? Responde claramente. Eso es lo que hago. Tengo muchas cosas que decir y juzgar de vosotros. Pero el que me ha enviado es veraz y yo digo al mundo lo que le he oído a él. Cuando hayáis levantado en alto al Hijo del Hombre comprenderéis quién soy yo y que no hago nada por cuenta mía. Solamente digo lo que el Padre me enseña. El que me envió está conmigo y no me deja nunca solo porque yo cumplo siempre lo que a él le agrada. Os prometo que si perseveráis en mi doctrina seréis verdaderamente discípulos míos. Conoceréis la verdad y esa verdad os hará libres. Los más humildes se identificaban con las parábolas de Jesús y sobre todo suman seguidores a los muchos milagros que se decían que obraban. Tenemos un famoso ejemplo como la resurrección de Lázaro y la transformación de agua en el mejor vino en la fiesta durante una boda ahí en Canaña. A pesar de la admiración de muchos Jesús fue acusado por hipócrita, inmoral. Le acusaban de creerse mejor que sus dioses y de lavar el cerebro a sus fieles seguidores además de meterles patrañas como milagros. Veían en el predicador una amenaza que había que temblar los cimientos de sus creencias y la falta de humildad en sus seguidores. Hablar de la venida del reino de Dios y de su gobierno con amor y justicia en donde todos tendrán un sitio para poder vivir en paz de este modo Jesucristo es anunciado ante el gobierno romano de Aponcio Pilato por haberse proclamado rey de los judíos y mesías. Aunque cabe señalar que el reino que él se refería mientras predicaba era el reino de los cielos o sea el reino de su Padre Dios. Desde Honduras para el mundo Caminando con Jesús H.N.